Debe haber ahí un líder que debe manejar y jalar todos esos proyectos de ley y hacer un solo proyecto multipartidario. Hablo con Ítalo Lescano y hablo sobre AFP, así que ponga atención. Son las 6 y 25. Ítalo Lescano es presidente de la Asociación de Exaportantes de AFP. ¿Cómo estás, señor Lescano? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Ante todo, un saludo a toda tu audiencia y a Exitosa por ser uno de los medios que siempre apoya este tipo de causas, que son de bienestar social. Tú sabes que en radio el tiempo es corto. Lo que yo quisiera hacer es una invocación a todos los congresistas, a todas las bancadas que conforman las diferentes comisiones. Hay siete proyectos legislativos que están ya prácticamente a puertas de entrar al pleno. Entonces, es el momento ya de dejar los protagonismos políticos que existen en la actualidad y ponerse la camiseta por los que menos tienen. Ya se demostró que en el año 2020 se hizo el primer retiro de cuatro ITs y el sistema financiero de las AFP no se cayó. No se cayó porque el retiro es voluntario y mucha gente decidió en su momento, por necesidades extremas, ante la pandemia y ante la situación económica, que es la misma que sigue en la actualidad, poder retirar sus fondos y poder prácticamente solventar sus emergencias. Y prácticamente, Manuel, tú sabes de que si es que la economía no se activa desde los que menos tienen, es bien difícil que las grandes empresas puedan inclusive mantener el movimiento económico del día a día. Sobre todo ahora que estamos golpeados por inflación, ¿no? Inflación fuerte. O sea, claro, antes hemos estado golpeados mucho más por el tema de pandemia, pero hoy estamos golpeados por una crisis económica producto de un tema de contexto internacional, con una inflación acumulada que ya está llegando y puede superar el 10%. Pero esto estaba para debatirse, estaba en agenda de la semana pasada. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no entró a debate? Explíquenos, por favor. Lo que pasa, Manuel, es que las diferentes bancadas quieren su protagonismo político. Imagínate, hay siete proyectos de ley, siete proyectos de ley que están prácticamente en la mesa. Simplemente lo que deben hacer, debe haber ahí un líder que debe manejar y jalar todos esos proyectos de ley y hacer un solo proyecto multipartidario, como se hizo, no sé si recuerdas, en el año 2019 con el REJA. El REJA también lo venían, iba a tener su caducidad, si no me equivoco, el año 2019. Sí. Y a raíz de que se hizo un trabajo de campaña por las diferentes bancadas, el que habla visitó a la izquierda, al centro y a la derecha, pidiendo de que prácticamente tengan conocimiento. Porque tú sabes que este tema de las AFP, de los 130 congresistas, muy pocos, serán 10 a 15 congresistas como máximo que conocen el tema. Y el tema simplemente se dejan llevar por la tremenda publicidad que hacen las AFP. Brutal, publicidad. Diciendo que el tema se cae, ya que se ha caído, se ha recuperado en pandemia. Ellos son los únicos que han mantenido sus rentabilidades, como quien dice en Asulto, como todos los años. Pero ¿quiénes son los afectados? Nosotros, los dueños del fondo. Correcto. Ahora, Ítalo, vamos a la pausa. Por favor, acompáñame a la pausa y luego cuando regreso nos explicas exactamente de qué se trata. Estamos ahora mismo seguramente con la escucha, con la audición, pero además nos están viendo a través de la televisión y nos están siguiendo en redes, de los aportantes y exaportantes de AFP. Ítalo, hemos ido a pausa y le dije que iba a preguntarle, para que nos dé más detalles sobre el tema de la propuesta, qué va a ocurrir, qué es lo que exactamente se está proponiendo y quiénes se beneficiarían si es que esta norma llegara a aprobarse en el Congreso. Ya, Manuel, el último proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Trabajo es el que permite el retiro de cuatro ITs y tres meses sin aportar. Ese es el que ha salido de la Comisión de Trabajo. Ahorita no recuerdo de quién salió la iniciativa legislativa, pero en la Comisión de Economía hay otro que también habla de cuatro ITs sin restricción. Entonces, todos estos proyectos de ley deben unificarse, así como el REJA que sacó el punto más importante en el año 2019 que lo hicieron indefinido. Acá también, acá deben, estos proyectos de ley deben de tener un término que debe servir para futuro. Como quien dice, sería excelente que digan que tú tengas la libertad de retirar tu fondo en el momento que más lo necesites, como es en otros países. En otros países hay libertad y acá no hay esa libertad. Acá son cuatro AFP que manejan el aporte, manejan el seguro de vida, de accidentes, de invalidez que te ofrecen las AFP. Son manejados por los mismos grupos. Los mismos. Entonces, ¿quiénes son los que se favorecen? Siempre son ellos y no realmente los dueños del fondo. O sea, digamos. Y es increíble. Sí, sí, sí. No, sigue, Ítalo. No, y es increíble, Manuel, ver en la actualidad cómo gastan millones en publicidad de las AFP diciendo que el sistema se cae. Y eso es mentira. Lo que yo digo, y siempre he venido pregonando en mis entrevistas, es que las AFP deben de dedicarse y dedicarle fondos a captar al 70% de la FEA de este país que es emprendedora. O sea, el carnicero, el panadero, el obrero que trabaja, tiene trabajos espontáneos, en ellos tienen que crear una conciencia de previsión social. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque las generaciones que somos nosotros, mayores de 40, 50 años, y que no hemos llegado a tener un fondo suficiente que esté por encima de los 200, 250 mil soles, no vamos a tener una pensión de más de mil soles. Entonces, las AFP deben dedicarse en las generaciones que vienen, crear un producto financiero para que puedan jalar toda esa gente y crear una conciencia de previsión social para el futuro. Y los que realmente tenemos fondos todavía en la actualidad, que no son muchos, que nos den la libertad, nos den la oportunidad de poder invertir y crear un ingreso que nos ayude en nuestra vejez. Y además, lo más importante, somos un país emprendedor, Manuel, acá el 70% de la gente hace eso. Sí, claro, sí, claro. Y una cosa que hay que decirles, porque es bien fácil, imagínese usted un panadero al que dice, haz tu panadería tranquilo, porque ya tienes como 4 mil clientes. Ah, qué chévere. Ah, qué chévere. Hago el pan que sea, el pan duro, el pan suave, el pan francés, el pan que me dé la gana, con peso, sin peso, con aire, sin aire, con manteca, sin manteca, porque tengo 4 mil cautivos. Quieran o no quieran, van a ir a comprar mi pan. Así es fácil hacer empresa. Necesitamos que las AFPs hagan lo que hace todo el mundo en este país. Conquiste, seduzca, compita, atraiga, jale gente, que me jale a mí, que por supuesto me encantaría ver qué AFP me ofrece, qué cosas que a mí me interesan. No que esté yo obligado, porque obligado estoy prácticamente llevado del pescuezo en una economía de libre mercado. Eso dice, libre mercado, ande engaña. Ok, agarra tú, vete a la AFP, claro, puedo elegir, dicen AFP, pero no puedo elegir otra opción. Del pescuezo, toma, acá va. ¿Pero qué me ofrecen? No, no, no me ofrecen nada, porque no pierden el tiempo ofreciendo nada, porque no tienen por qué competir, porque prácticamente somos clientes cautivos en la práctica. Necesitan seducir, conquistar, necesitan hacer cosas, necesitan modificar, necesitan hacerse más atractivo, necesitan hacerse más eficiente, necesitan hacerse menos pendenciero. Por ejemplo, si pierdo yo, pierde él. Si gano yo, él gana en función de la proporción que yo gano. Pero esas son cosas elementales y básicas que hay que hacer en una reforma para hacerla atractiva y no como hoy, que por supuesto no es atractiva definitivamente. Ahora, Ítalo, tú tienes información si entre hoy y mañana va a entrar a debate o definitivamente vamos a tener que seguir esperando aportantes y exaportantes a este tema. Lo que pasa es que, Manuel, que la coyuntura política, pues el Perú tiene otros problemas que están dejando de lado este tema social, porque yo siempre he considerado que la AFP es un sistema perverso, es un sistema inhumano que viene ejerciendo hace muchos años, que ha debido modificarse, ha debido cambiar los reglamentos. Lo que pasa es que siempre las personas que han manejado este tipo de reglamento, de leyes, de modificaciones, han sido gente que es de muy cerca al entorno de las AFP. Nunca nos han llamado a los que somos realmente los usuarios del fondo, los dueños del fondo, que exigimos una participación en su momento para el tema de inversiones, para el tema de fiscalización, porque es increíble de que ellos manejen sin tener, como lo dijiste hace un momento, ningún castigo. Ellos no pierden. El sistema está diseñado para que ellos manejen todo el circuito cerrado. Sentaditos, 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 porque dirían, no, señor, no, no, porque mi chamba es invertir tu dinero. Invierte mal, porque la verdad es que tú y yo sabemos, sabe Ítalo, sé yo, y saben ustedes que nos están escuchando, nos están viendo que tienen su fondo. Un día tienen 52 mil, van a las dos semanas, tienen 50. ¿Qué pasó con los 2 mil? Pero usted ha seguido aportando. No, invertí mal. Ah, no, pero ellos igual a final de año se levantan sus 450, sus 500 millones de soles de utilidad. No, 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 no es que no, de utilidades que ganan por año el tema de las AFP. Bueno, habrá que esperar entonces, cítalo, ¿verdad? A ver si alguna iluminación le cae a los congresistas y debaten esto y no otras cosas, ¿no? Por eso hago un llamado desde tu programa a todos los congresistas que se dejen ya de protagonismo político. Es el momento que pueden demostrar que es una manera de que el Congreso empiece a limpiar su imagen. Porque es un tema social. Exacto. Y también hago un llamado a todas las asociaciones que se han formado durante la pandemia, que ahora veo un montón en las redes, que lo único que hacen es discutir, pelear y no unirse. Este es un trabajo de campo. Hace muchos años, cuando éramos la única asociación, nos pasamos recorriendo a todos los portavoces y a todas las bancadas. De centro, derecha, izquierda. Y todos decidieron hacer un proyecto de ley multipartidario que a la final se beneficiaron muchas personas. Y eso es lo que debemos hacer. No, y ese es un trabajo que muchísima gente da testimonio, definitivamente. Y ojalá si han salido varias otras asociaciones. Nada, que trabajen de manera conjunta porque el beneficio será para todos. Gracias a Ítalo, Ítalo Lescano. Gracias por estar con nosotros. Presidente de la Asociación de Exaportantes de las AFP por habernos dado su punto de vista. Ese ha sido muy gentilita lo que tenga usted un excelente miércoles.